Ya lo pasa, lo pasa, no me interesa, ya me sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer, el ayer, ya olvidé, ya olvidé, tengo la vida por qué vivir, amo y me amaré. Ya nunca más estaré, solo y triste otra vez, el ayer, ya olvidé. ¡Gracias! Ya le dije adiós. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Un abrazo para el amor que había llegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!